... Volvemos de nuevo a estar con todos ustedes... ...con un sitio maravilloso que tenemos la gran suerte de tener... ...los sanroqueños, los campos gibraltareños, los andaluces... ...y es poder disfrutar del gran patrimonio... ...que nos dejó Luis Ortega Brue, ese imaginero universal... ...del siglo XX, el mejor imaginero prácticamente del siglo XX... ...y lo tenemos aquí en San Roque... ...y gracias a estudios que se han hecho de esta obra maravillosa... ...las descubre más en esos estudios... ...y que nosotros aquí, pues lo que tratamos realmente... ...es de darle voz a eso que plasmó esa historiadora maravillosa... ...o sea que tenemos la gran suerte también de tener... ...en lo que es el Ayuntamiento de San Roque... ...en concreto de la Delegación de Cultura... ...Belén López, muy buena... ...el artífice, el instrumento que nos lleva hasta ahí... ...qué ganas teníamos de volver a esta sección... ...a ir recorriendo poco a poco la obra de Luis Ortega Brue... ...nos ayuda esta guía del Museo Municipal de San Roque... ...de la sección Luis Ortega Brue... ...y teníamos muchas ganas de volver... ...porque nos dejamos esta pieza... ...que vamos a hablar hoy de ella... ...pero te voy a hacer en el año una pregunta... ...tú que estás indagando y estás viendo... ...¿qué te parece a ti, Luis... ...desde que estás conociéndolo un poquito más? Pues a mí siempre me sorprende mucho... ...y me... ...más que sorprender... ...ver lo que es una persona capaz de hacer... ...con un trozo de madera... ...a mí ese arte y esa capacidad... ...me sorprende mucho... ...y me fascina... ...porque... ...yo no sé qué tal artista eres tú... ...pero yo soy incapaz de sacar nada... ...yo ya nulo totalmente... ...yo ya soy incapaz de hacer nada... ...pero transmitir todo el sentimiento... ...en un encargo a lo mejor que te hacen... ...o en una pieza que tú estás haciendo... ...a mí me parece eso tan grande... ...esa grandeza... ...a mí me fascina... ...y una vez que estoy entrando... ...a conocer... ...la obra de Luis Ortega Brú... ...pues me fascina mucho más... ...la capacidad que tenía... ...de plasmar todos los sentimientos... ...toda la tristeza... ...toda... ...esa fuerza que tenía... ...esa pena también... ...transmitírsela... ...a una pieza de madera... ...y luego... ...que esa pieza sea capaz... ...de transmitirla a los demás... ...a mí me parece... ...de una grandeza infinita... ...no sé si contestas a tu pregunta... ...sí, sí... ...por eso... ...lo denominamos genio... ...genio, sí... ...por eso lo denominamos genio... ...como tantos y tantos... ...hay y habido... ...¿no?... ...por ejemplo... ...Picasso... ...Dalí... ...sí, artistas que... ...porque es que... ...estamos hablando de alguien... ...muy universal... ...que era Luis Ortega Brú... ...y lo estamos conociendo... ...gracias a esa investigación... ...el dibujo... ...la madera... ...la talla... ...impresionante... ...yo me rindo... ...o sea... ...me rindo a sus pies... ...porque además... ...luego la suerte de tener... ...este museo... ...con estas piezas... ...con estas sesiones... ...poder disfrutar en la calle... ...de ese Cristo de la Buena Muerte... ...de muchas obras... ...y las tenemos aquí en San Roque... ...y eso es lo que tenemos que poner en valor... ...nos vienes a hablar de esta obra maravillosa... ...esta obra que es... ...La Inmaculada Concepción... ...que hizo varias tallas también... ...de... ...de... ...que hay algunas... ...en la línea... ...en campamentos... ...pero esta en concreto... ...es de la Fundación Luique... ...está cedida... ...es una Inmaculada Concepción... ...de 1956... ...y... ...es una virgen niña... ...responde mucho... ...a los cánones de la época... ...y... ...es de madera de cedro... ...está... ...la forma es... ...una suave S... ...que los pliegues de la túnica... ...pues nos ayudan... ...o ayudan al escultor... ...a Luis Ortega Brú... ...a darle esa... ...esa forma suave de ese... ...incluso el pelo le acompaña... ...si te fijas que cae... ...sobre... ...sobre el cuerpo... ...son cuatro piezas... ...encoladas... ...las manos... ...nos podemos ir a las manos... ...que son también una pieza... ...añadida... ...y... ...y bueno... ...te transmiten... ...esa dulzura... ...esa paz... ...esa cara... ...tan solo verla... ...verdad... ...de inocencia... ...no... ...exactamente... ...qué bonito... ...y a mí me llama mucho la atención... ...bueno... ...como él... ...él dejaba ver el... ...el viento... ...de... ...de llevar a la... ...a la imagen... ...verdad que era... ...esos pies... ...un detalle muy... ...muy significativo... ...esos pies descalzos... ...de la Virgen... ...de la... ...inmaculada Concepción... ...que... ...que... ...toma contacto... ...con la tierra... ...la maternidad... ...con la madre tierra... ...y eso es muy... ...simbólico... ...y muy... ...muy significativo Salda... ...lo hacen casi todo... ...yo... ...también... ...eh... ...resaltar... ...y voy a dejar ya... ...que tú nos describas la obra... ...en tu momento... ...pero resaltar la... ...las manos de... ...que... ...que... ...que hacía Luis... ...a... ...a todas sus obras... ...tanto para... ...procesionar... ...las de pasión... ...que eran... ...algo característico también... ...esas manos gorditas... ...en que se dejaba ver en... ...era algo característico... ...del autor... ...no... ...como sello... ...que dejaba dentro de las... ...de las imágenes... ...no... ...y... ...y bueno... ...para mí es una obra preciosa... ...sí... 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 ...es una obra preciosa... ...eh... ...una obra que... ...iba mucho con... ...con... ...con... ...el sentido estético de la época... ...está conectada a los estudios de... ...de... ...de la educación... ...trabajó... ...trabajó... ...para... ...para ellos... ...y... ...eran unos talleres dedicados... ...a iconografía... ...y a piezas... ...a litúrgicas... ...religiosas... ...y... ...y bueno... ...destacar... ...de nuevo... ...se puede venir... ...al... ...al museo... ...al museo... ...está situado en el... ...palacio de los gobernadores... ...en la... ...zona de abajo... ...en pleno casco histórico de San Roque... ...en la sección Luis Ortega Brú... ...te puedes hacer con esta guía del Museo Municipal de San Roque... ...y aparte guías... ...es muy especial... ...y luego hay trabajadoras... ...y trabajadores de cultura que pueden... ...que nos hablarán de la obra... ...exactamente... ...que se pueden concertar cita... ...o simplemente tener un poco de... ...pues de... ...de ganas de saber un poco más... ...vienes... ...y si luego quieres profundizar... ...pides una cita guiada... ...para que te... ...para que te... ...expliquen con mucho más detalle... ...qué maravilla... ...bueno pues te dejamos con la descripción... ...¿no?... ...donde estábamos ya ves... ...ahí con la parroquia de Santa María la Coronada... ...que es testigo de todo... ...y ahora os voy a contar yo... ...lo que es esto... ...detalladamente... ...esta Inmaculada Concepción... ...pues con esta obra nos quedamos esta semana... ...esta imagen de la Inmaculada... ...representada como Virgen Niña... ...es muy distinta de otras... ...realizadas por Luis Ortega Brú... ...es una talla muy del gusto de la época... ...segunda mitad de los 50 en España... ...una Virgen estilizada... ...que hace un ligero giro en forma de S... ...acentuado por los pliegues de la túnica y el manto... ...esta descalza... ...detalle que resulta común en las vírgenes del escultor... ...y que parece apuntar a la conexión de la maternidad con la tierra... ...a la victoria del amor sobre el sufrimiento y el mal... ...un tema que encontramos desarrollado a lo largo de la obra artística del San Roqueño... ...el rostro mira hacia la derecha y está inclinado hacia abajo... ...un mechón de pelo largo se escapa de la cubierta del manto por el lado izquierdo... ...la talla en madera de cedro presenta un acabado muy pulido... ...muy alejado de otras obras en donde el artista tiende a dejar las marcas de la gubia... ...y que son mucho más expresivas... ...esta es una pieza delicada, elegante, contenida... ...en realidad está construida a través de cuatro piezas encoladas... ...observándola bien pueden verse las juntas... ...los nudos están rellenos con una masilla ocre... ...y las manos son piezas aparte añadidas al bloque... ...esta obra está vinculada a los Talleres de Arte Granda de Madrid... ...Félix Granda fue el fundador de los Talleres de Arte Granda... ...especializados en arte litúrgico... ...desde los talleres se prestó mucha atención a la iconografía... ...y se proponía una línea de trabajo caracterizada por la seriedad... ...y el compromiso en la creación de una obra religiosa... ...cuya finalidad no era el lucro personal... ...ni cualquier otra vanidad... ...sino la comunicación del mensaje de Cristo. ¡Gracias por ver el video!